número 21 del catálogo es para una folie nacida el 6 de agosto es hija de discity mind y laiza moon por ahí hoy a big time e hija del sol por public persa y la rite por el triple coronado uruguayo hamstead la madre es ganadora de tres carreras una en maroñas dos en las piedras ganó de mil tres a dos mil metros incluso a los dos años llegó segunda en los af en las piedras a solo hocico de la ganadora fustic también segunda en la prueba preferencial centro caíz de las piedras tercera en el hándicap especial cumis y en el preferencial sonata negra pertenece a la línea baja de magic moon ganadora de seis carreras en maroñas invicta en nuestro medio donde hizo suyo los clásicos diana de grupo 3 asamblea general legislativa listado clásico yang listado y eugenio la garmilla fue exportada a eeuu y obtuvo figuraciones en aquel medio